Ustedes no ven el imperio yanqui, ustedes no ven la masacre que el estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza rodeado por todos lados por Israel, no les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron verdad, bueno vean ustedes Estados Unidos, Estados Unidos lo que dijo es que están preocupados, están preocupados. Imagínense Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas, ya estaríamos invadidos, tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel, nos acusan a nosotros, a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al estado de Israel. ¡Maldito sea el estado de Israel! ¡Maldito sea! ¡Terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Pueblo heroico, pueblo bueno! Bueno, ahora fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No, que Israel financia a la oposición venezolana, financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí tratando de matarme. Tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros. Solo que los tenemos controlados. Sabemos dónde se mueven en las islas del Caribe. Tenemos muchos amigos en todas partes, pues. Y ellos no son invisibles. No son el hombre invisible. Y son torpes también, la mayor parte de las veces. Están acostumbrados a pelear contra indefensos como esta expedición humanitaria. A medianoche les cayeron en helicópteros, ráfagas de ametralladoras. Una gente que estaba durmiendo, seguramente la mayoría, en aguas internacionales. Ese es un crimen de guerra. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la justicia en este mundo, por el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia en este mundo?